¡Wow! ¡Soy The Gamer! ¿Qué onda? Bienvenidos, soy Chris Gaming y vamos a jugar lo que sería Skywars. Pero bueno, espero que nos vaya bien de maravilla este pedo porque pues no... Últimamente las últimas partidas no nos han tocado bien. Quiero que ustedes me recomienden qué kits me voy a comprar. Ya tengo este, ya tengo este, ya tengo el de la TNT. Y dicen que el del arco está muy feo, que nada más tengan como 3 o 5 flechas. Y sin encantar el arco. Entonces, quiero que ustedes me recomienden qué kits me recomiendan. Y vamos a darle duro contra el pinche muro. Perfecto. Dejen bajarle los amigos a este pedo. Perfecto, miran, nos va excelente con este pedo y esto y esto. Ok, no nos tocó nada. Nada de madera. Entonces, hay que quitar madera para poder coger el otro cofre. Excelente. Cogemos... Es que esto tiene que ser muy rápido. Si no, te llegan por el culo y te matan. Por ejemplo, mira, ahí hay un campero, ahí hay un campero, ahí hay un campero, ahí hay un campero, ahí hay un campero. Ahora, ¿y me dice toma? ¿Es ese? Creo que es 45. Ah, no, 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 dale, espirgo. Mira, 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 mira. Oh, dios mío, dios mío, dios mío, dios mío, ya me se dio cuenta. Y no me va a ganar, 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 no me va a ganar. ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Excelente! Ahí viene ese. Lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos. ¡Oh, shit, 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 shit! Yo no me voy a poder enfrentar contra... ¡Uf, uf, uf, uf! Está criminal, está criminal. ¡Oh, shit, ya no tengo nada! estamos aquí de vuelta y lo que más me caga es que cuando siempre estoy grabando jamás me dejan ganar jamás es algo rarísimo el ritmo que jamás me dejan ganar yo trato de ganar para sorprenderle y para que vean que soy marcos me recuerda que para que ven que que sí bueno en el pvp pero me dejan ganar culeros o sea bueno ese huevo más chetado que yo súper machetado que yo o sea que había una posibilidad que él me ganara o sea que no me hagan los comentarios eres uno hijo de la verdad hijo de la verdad ya vieron putos camperos es cuando más se ponen los bueno gente creo que es cuando menos voy a hablar ustedes vieron entre una partida y los puntos camperos de me me chingaron es lo que me cae que haya camperos así web a veces te avientan bolas de nieve o algo así dices bueno web pero pinches camperos me caen los camperos es la principal cosa que me cagan en este igual los putos camperos ok ok o sea que quien tris es la mejor pista que me gusta es la más más hd que que disfruto ya me dio miedo como ven soy bien maricón y me tengo que estar regresando porque yo lo suelo y a veces bueno más está viendo cuando puede lanzar sus bolas vamos vamos a ser que las que las que parkour me viene el suelo me vi en el suelo excelente estamos esto que estamos esto ponemos esto perfecto entonces no hay un team un team de 20 excelente se lo ha tirado se lo ha tirado ese tío vamos vamos tengo confianza en que vamos a ganar esta partida vale yo puedo esos temas que seguro ese bueno tiene bueno no tenía qué pedo me típico glitch porque no decía usas hacks creciéndose usas hacks pero no no uso hacks no uso hacks qué pedo con eso que trata de ser no es que se obtiene sus bolas de este voy va a esperar en el justo momento a que me distraiga hijo de la verdad o sea cree que va a poder contra mí vas a crear que él y jo y no no me la jugo no me la jugó no me la jugó porque fue que fue fue que fue que fue que fue que fue que fue que un sapon uerma tedex una You mate a me dijo mate excelente 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 Era pero vamos 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 No, la tiré, la tiré La tiré, la tiré No, no, no Gente Estoy desilusionado de mí mismo Cuando juego con mis amigos Gano, güey Cuando estoy con mis amigos siempre gano Y no entiendo por qué Pierdo aquí Grabo y pierdo, güey O sea, es como para que digan Mira, Nikes Gaming es un bicho noob Pero por qué pierdo No entiendo Pierdo siempre cuando grabo No entiendo si me pongo nervioso No sé, no sé, no sé Pero pierdo Y mi gran pregunta es ¿Por qué coño pierdo? Dios mío La verdad Si no gano esta Prometo en mi vida Jamás grabarles Sky Wars ¿De qué sirven unas partidas así tan chafas? Si les puedo dar unas mejores, ¿no? O sea, y como que no me gusta Perder Pero no sé No sé Últimamente He estado Mirando Bueno No sé qué me está pasando Cuando grabo Pierdo Es algo estúpido Sí Es algo tonto Es algo imbécil Pero siempre pierdo Pero siempre pierdo Siempre estoy perdiendo Siempre Siempre esto Siempre lo otro Y no entiendo Y no entiendo por qué ¿Por qué pierdo? Esa es la pregunta De todos ¿Por qué concho de la madre? Mira aquí luego El cofre O mira Ojo Ojo Papá O sea, el que se dé cuenta Es chingón El que no Pues Se amulo Se amulo Sinceramente Se amulo Vamos un poco armados Vamos más armados De lo chingón De lo normal De lo común Esa isla está sola Esta isla Podríamos ir Pero Nos van a dar por el culo O no Nos podemos jugar así En pinche pro Regresate, regresate Regresate Porque me dio miedo No me digas que esos maricas Son dim Increíble Ese va full leimon Casi full leimon Excelente No hay un marica Para hacer team Exactamente Uf, uf, uf Espero que no nos maten Si nos matan En mi puta vida Vuelvo a jugar Es que igual Uf, 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 uf Esos Conchos Conchos Maricos Me querían Matar No, si vienen a mi isla Les juro que por su mamá Me meo No hay No hay nada bueno No entiendo No entiendo ¿Viene alguien? No, no viene alguien Oh Dios mío Si vienen esos maricas Y me llegan por el culo Oh Dios Oh Dios mío Me ha escuchado Me ha escuchado el dios Minecraftiano 777 Me ha escuchado El Minecraftiano 777 7 apps Oh Dios Ahora nada más Es ir hacia acá Sin ningún problema Sin ningún problema Regresa, te regresa, te regresa, te regresa Uf, uf Oh sí ¿Quién es ese güey? Fran Fran ¿Y quién se burló? Mi touch No, pues quién sabe güey No sé, pero creo que Ah no, ahí está su team Excelente Lo mejor es matar a este güey No, es que sí no se puede La verdad Uno Uno Uf, murió Murió, 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 murió No sé cómo coño murió Pero Voy más armado que él Pero él no va a salir de ahí Te los aseguro Que él no va a salir de ahí Él tiene con poder Con power Power, power, power Mira Es el típico marica Que no puede Vamos Prometo ganar esta partida, gente Prometo ganarla Prometo ganarla Por su puta madre que la gano Por su puta madre Uf, 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 uf Oye, tranquilo, viejo Estamos jugando Skywars, tranquilo Ah, la verdad Qué pinche noob Qué pinche noob Qué pinche noob Pongo esto por si las dudas Por si me llegó a caer A ver, aquí no viene nadie, ok, perfecto Este voy a estar desperdiciando sus flechas Me quiere intimidar, es lo que quiere Me quiere intimidar, quiere que Que Hijo de perra Excelente ¿Cómo me dio? Ve wey, no, es que Este tipo de campers no puedo No, no, la verdad no puedo No puedo jugar con estos camperos Son los campers que más Odio en mi vida Excelente, yo le doy No, que puedo hacer Con este campero, jamás Voy a acabar una Me podría ir hacia el medio Sin esperar ese camper Lo único Sería hacer un puente por allá Bueno, o dejar que Él haga el puente, que él haga el puente Sin ningún problema Me quedan pocas flechas Excelente, tiramos Esperemos Esperemos no volver a Cometer la misma Mira, es no Es no el tío, mira Lo que tiene que Hacer su flecha hasta acá O sea, yo jamás O sea, es un No, con esta gente no se puede La verdad Con esta gente no se puede Es imposible Imposible luchar contra estos Sabiendo cómo son Mira, vea, ahí va Ahí va O sea, tuvo la gran oportunidad De dispararme Y no me da miedo Ok Ok Voy por él Voy por él Uf, 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 uf No, 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 no Uf Uf, uf Ostia, ostia, ostia Voy por él 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 La que me acabo de liar Uf Uf ¿Quién queda? Mmm Ok, queda ese Vamos Podemos ganar Y como verán Comenzamos con otro campero Por Dios ¿Por qué campean? Por favor, chicos Los que vean este video Y los que juegan en Skate Wars Por favor No campean Por favor Se los pido Ok, esta pelea está Está intensa Mira Está de campero Por Dios ¿Por qué? Esto es de campero, amigo No entiendo Vamos 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 Aquí es cuando se esconde Aquí es cuando se esconde Oh, no Alreglo mis flechas Oh, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ok Voy por él Voy por él Vamos Sé que puedo ganar Oh, sí, 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 sí Sí, 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 sí No, 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 no No, no, no No, 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 no Gana Gana Ganá Ganá No dejar a Skyward No dejar a Skyward Uff No Me vi entre la muerte Era un full daemon y Dios mío Épica batalla Épica batalla No, dejaremos Skywars, gente Sigue esto Sigue esta unión Dios mío Dios mío, sí Sigue Skywars No perdimos, somos chingones Putos y con un full daemon Putos